donde el cine y el espectáculo se fusionan en una experiencia única preparado para sumergirte en un universo de emociones no necesitas más que tu curiosidad la pantalla está lista para deslumbrarte el escenario para cautivarte es tiempo de cine crunch momento de hacer algo de crunch crunch con las novedades del cine porque tenemos muchos estrenos para ti bueno y arrancando con la primera novedad rápido, rápido, rápido es que llega mi villano favorito 4 vienen nuevas aventuras, nuevos villanos y mucha, mucha acción Carlitos vienen demasiadas cosas nuevas ahora porque estamos pendientes de todo lo que está pasando de todo lo que está sucediendo qué se viene, qué no se viene porque el estreno fue ahora hace poquito nada más y bueno, muchos estaban expectantes a ver qué es lo que pasaba qué es lo que sucedía qué ocurría con esta situación porque hay que tener en cuenta un punto claro tenemos ya toda esta situación que viene pasando hace muchos años que estábamos también esperando algunos estrenos nuevos y es que bueno, los Minions y Gru bueno, regresan a la pantalla grande el 27 de junio con una aventura llena de humor de acción y nuevos personajes así que viene todo un poquito cargado de muchas cosas de situaciones muy interesantes y a la gente realmente le está gustando y le está encantando todo esto todo lo que está pasando con todo lo que tiene que ver con mi villano favorito bueno, y es que en esta ocasión los Minions asumen el rol de héroes o sea, ellos se ponen su capa y Gru tendrá que lidiar con la adolescencia de sus hijas este año se viene muy cargado no solamente con... ya vemos lo que pasó con Riley que también está hablando de las cuestiones de la adolescencia bueno, y bueno ahora también viene la llegada de su nuevo hijo, Gru Jr. y bueno, además se va a enfrentar a nuevos villanos Maxine y Valentina que bueno, van a ser interpretados por Will Farrell y Sofía Vergara que realmente está siendo muy increíble, ¿no Carlitos? todo lo que está pasando con ellos, ¿no? claro, en esta nueva etapa de Gru, obviamente él afronta una paternidad totalmente distinta, ¿no? pero en esta saga o sea, de películas esta cuarta entrega vemos nuevos personajes y la relación padre-hijo tiene mucho humor, acción y hay un equipo creativo pues Chris Renaud y Chris Melendandry junto con el guión de Mike White y Ken Daurio es una película que no te la puedes perder pues cortesía la información que tenemos de Universal Pictures ya sabes en todos los cines del país así que ya saben para que se la vayan a ver la disfruten la gocen porque realmente está muy increíble todo lo que se viene con esta nueva entrega de mi villano favorito porque explora bastante temas ¿no Carlitos? por ahí no te sientes un poquito identificado ¿no? porque estás también tratando de pasar la misma situación aunque todavía el bebé de Carlitos no habla no habla pero como que ahí se me dio vas a entender ¿no? así es una película que hay que verla en familia y hay que disfrutarla como todas las películas que tienen un mensaje de humor y también un mensaje positivo ¿eh? así es bueno y ahora pasamos a otra etapa aquí en Cine Crunch en Cine Crunch y pasamos a otro dato porque ya se viene Abrazando la Vida porque se estrena este jueves 27 Carlitos mañana vamos a estar de mega estreno porque es una fábula muy conmovedora sobre el amor incondicional y la muerte y la esperanza así es Tues Day es una fábula conmovedora sobre este amor como tú ya lo dijiste y la pregunta es si nos atrevimos a enfrentar la realidad con un toque de fantasía y este título que nos trae Venus Films nos invita a vivir una experiencia única en las zonas de Silnes con Tues Day pero ¿de qué trata? bueno ustedes tienen que prepararse chicos más que nada porque va a ser una historia que realmente los va a conmover recuerda que nosotros aquí no te spoileamos absolutamente nada pero te damos como que un abre boca para que tú puedas tener ya como que un contexto para ir al cine porque sabes Carlitos que muchas personas dicen bueno quiero ver una película que a lo mejor me conmueva un poquito pero no sabes de qué trata aquí nosotros te damos ese detalle y bueno es que Zora es una madre devastada por la enfermedad terminal de su hija entonces Day y bueno encuentra un inesperado consuelo en la amistad de un de una guacamaya parlante entonces pronto ella va a descubrir que el ave no es más que la muerte misma y que bueno obviamente ha llegado para llevarse a su amada hija imagínate Carlitos por supuesto bueno y es un viaje de aprendizaje y de aceptación con el corazón roto de Zora lucha por más tiempo con su hija juntas y emprenden un viaje emocional que los llevará a explorar el significado de la vida la muerte y el amor incondicional así que es algo súper súper chévere que podemos y te invitamos a que tú vayas a cualquier cine que te encante a ir a disfrutar de esta película porque es un aprendizaje de aceptación así que tal vez a lo mejor para las personas que están pasando por este duro proceso les sirva también a lo mejor sea una señal también para que abracen la vida de esa manera porque es una obra de arte del cine que te va a hacer reír también llorar reflexionar y bueno también que está dirigida por Daina Oinas entonces así que vamos a ver ahora lo que va a hacer últimamente las películas de A24 han sido más allá de conmovedoras muy increíbles Carlitos si es verdad son unas películas con un sentido de la humanidad un mensaje muy profundo y sobre todo es como abordar la muerte con un personaje que no es muy común como un guacamayo que en otras culturas es venerado como un ave con otro contexto pero en culturas diferentes como la muerte misma no es algo chocante pero tiene un mensaje profundo que es lo importante bueno y ahora pasamos a otro datillo también para que tú te enteres porque esta película se estrenó bueno ya se estrena hoy si no me equivoco y bueno vamos ayer yo estuve en la premiere y bueno muchísimas gracias a Supercines por hacernos la invitación para ir a la premiere de esta película que se llama El Último Conjuro Carlitos y esta película prácticamente tiene que ver con la saga de películas del conjuro bueno veremos un poquito porque Hiroko Kurosawa creador de contenido visita a su colega Naoto y Hara quien ha perdido a su esposa su hijo Haruto realiza un extraño hechizo con una corte de lagarto un dedo tierra ondulante y un misterioso sello para traer a su madre de vuelta bueno entonces aquí suceden los fenómenos paranormales que rodean Hiroko y Naoto así que esta película tengan en cuenta para las personas que bueno son fanáticas de este director bueno ya sabemos que hace mucho tiempo se hizo muy popular ¿no? esta película del aro así que este film es de Nakata que fue director de precisamente esa película el aro así que tengan en cuenta que los efectos visuales y todo lo que va a transcurrir dentro de esa película va a estar envuelta en toda esa situación ¿no? así que hay que tener en cuenta que obviamente van a haber eventos paranormales así que chicos yo los invito realmente que vayan a disfrutar de esta película una película de terror que se enfoca en esta situación también habla de pérdida y bueno también cómo se lleva el duelo también muchas personas porque también aquí involucra procesos psicológicos y todo lo que está pasando también con fenómenos paranormales también hay un poco de comedia y también hay algo poquillo de comedia pero está sutilmente ahí puesta ¿no? o sea es una película que tienen que ver bueno tres opciones en realidad porque tenemos tres recomendaciones familiar con contenido humano y también pues algo de terror ¿no? así que finalizamos con todo esto dándote las mejores opciones para que tú puedas esta semana ir a ver estas películas que te lo juro que te van a encantar así que ya sabes por dónde nos pueden seguir Carlitos para ver cada uno de nuestros videos en redes sociales por supuesto síganos en las redes sociales en nuestro canal de youtube que estamos subiendo contenido a diario adicional las redes sociales el tag arroba r98.1fm arroba r98.1fm y también pues déjanos sus comentarios a través del whatsapp de cabina 096-747-3398 seguimos con mucho más 10 con 44 minutos seguimos avanzando porque ya se vienen más cositas aquí en el video para que tu boca y la mía se encuentren tan bien ya no me aguanto tú me tienes la presión alta y en medio de tanta gente ya no sé qué hacer baby y en medio de tanta gente